Si ustedes fueran médicos, a todo el mundo nos podemos salvar. Alguien tiene que caer. Todo el mundo sabe que en nuestra carrera tenemos la obligación que es el juramento hipo-hipocrático para ejercer esta profesión. En ciertos momentos ese juramento cuesta mucho de cumplir y a veces los altos mide ven cuando por el bien de este país. Corto una vena, desagro una arteria, firmo muerte natural. Doble de insulina, triple de morfina, eso nunca va a fallar. No vean qué raya, qué pecha de falla, que no merecen vivir. Y por eso pido que en este estribillo cante fuerte junto a mí. Malaprasi, si me llega Ortega a mí. Malaprasi, mi chico pase por aquí. Malaprasi, un besé señor Bertín. Malaprasi, Malaprasi, Malaprasi. Ana Rosa y Abascal, Malaprasi. Susana Griso sin dudar, Malaprasi. Malaprasi, y al hormiguero en general. Malaprasi, Malaprasi, Malaprasi. Al Getafe y Bordalán, Malaprasi. Del Madrid a Carvacal, Malaprasi. Y a Torque entre en el Piguán, Malaprasi, Malaprasi. Malaprasi, Malaprasi, Malaprasi. Para cerveza sin alcohol, Malaprasi. A tu befe por cabrón, Malaprasi. Y si no compra un libre en todo, Malaprasi, Malaprasi. Malaprasi.